Música Tras los hechos delictuales ocurridos en la Villa Santa María ubicada en el sector de la Farfana, el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, encabezó la segunda sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Este encuentro forma parte del plan Seguridad para Todos, impulsado por el Ministerio del Interior, que tiene como objetivo principal el resguardo a los ciudadanos en los distintos barrios de la comuna. La coordinación de estos distintos actores para poder generar un plan de acción que permita a la comuna ir generando, valga la redundancia, acciones preventivas en la comunidad y principalmente también en distintos temas que son de mucha importancia, la violencia de género, la violencia juvenil y principalmente todo lo que es el control de los delitos de la comuna. En la actividad, los representantes locales de las policías expusieron la situación delictual de nuestra comuna y destacaron la importancia del trabajo en conjunto para combatir este flagelo. Es importante dar la coparticipación de las otras instituciones que están dentro de la comuna para que se den cuenta que el trabajo de seguridad no solamente de Carabineros o de la Policía de Investigaciones es de toda la organización y particularmente de la comunidad en general. Se puede transparentar lo que es el trabajo de cada una de las instituciones, que no somos una isla sino que somos un conjunto de instituciones que tiene un fin común y ese fin es la ejecución de la justicia. Con esta iniciativa, el municipio continuará generando políticas públicas enfocadas a la prevención de los delitos y de esta forma entregar mayor seguridad a los vecinos de Maipú.